Bienvenidos a un nuevo video de PGR Bueno, estos videos van a ser algo breves Porque aprovechando la ocasión que acabamos de terminar de jugar la historia de Nanami Hairless Boat, recomiendo mucho que lo vean Pero bueno, aprovechando esta ocasión quisiera, bueno, continuar con lo que me había quedado anteriormente Que era, estábamos jugando la historia de estos personajes De hecho, tenía pensado jugar a continuación la historia de Lee Pero aprovechando la ocasión que, bueno, estábamos jugando la historia de ella Hay algunas dudas que tengo sobre ella Así que bueno, aprovechando la ocasión vamos a jugar un poco su historia Por lo que se ve, tiene dos partes Pero bueno, como siempre ya saben como es esto Yo voy a dejar los momentos más importantes Si no puedo hacer que esto quede en un video Que es medio difícil Bueno, se separarán dos, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver un poco de manera breve Y lo más importante sobre la historia de Nanami Porque tengo varias dudas sobre ella Y bueno, de ser posible quiero ver si se aclaran en estos niveles Que son la historia misma del personaje Bien, tenemos a Nanami chiquita, a Nanami chibi Pero es bastante diferente el pelo Este es Nanami de 9 años Y el día de hoy voy a grabar todo En un libro digital Todo lo que pase en mi vida en un libro digital Perfecto Comencemos con Nanami y su familia Ay, a ver Ay, no Esta es la familia de Nanami Ah, es cierto que tenía un perro Que se llama Mimi Todo de la familia Bien Oh El día de hoy Nanami por fin cumplió Ah, cumplió 18 años Nanami es una adulta ahora Así que, ¿qué es lo que debería grabar? Oh Es cierto Una vez que cumplimos los 18 Podemos juntarnos con otras personas Con... Ah, con el sistema de Gestalt Y encontrar más amigos Gestalt es una inteligencia artificial Una de las más potentes Creo que es actualmente en PGR Si no mal recuerdo Ok, ¿pero qué sentido tiene que junten a dos personas? No entendí muy bien eso Bien Pasó mucho tiempo de la última vez que recobré Ah, perfecto Todo el mundo dejó de ir a... Ah Todo el mundo dejó de ir a la escuela A clases Mis padres se mantienen en casa Todo por culpa de un extraño... Ah El virus Punishing Todo por culpa de un extraño virus Es un virus que infecta a las personas Y también es electrónico Si no mal entiendo Todo aquel que es infectado Muere de manera inmediata Y también infecta a todos los electrodomésticos Creo Es cierto El sistema Junto a Nadami con una... Ah, una chica Ah Oh A... Eh... A pesar de que haya sido una proyección Hablamos bastante A ella le gustan bastantes cosas como a mí Su nombre es Jane Ah, es como... Es la chica que habíamos visto en el otro nivel Ah, bueno Ahí creo que fue un pequeño spoiler Si no mal entiendo El nombre del virus es Punishing Si, el virus Punishing Oh ¿Esos Punishing son humanos como nosotros? No creo ¿Es todo por culpa de Nanami? ¿Cómo? No, no tiene nada que ver Es todo por culpa de Nanami El virus El virus está expandiéndose De manera Veloz en toda la ciudad Y está convirtiendo a todos los lugares en un infierno Mis padres se volvieron... Están actuando extraños Nah Ah El perro Mimi está corriendo de un lado al otro Y le está... Está... Mordiendo todas las cosas como un loco Y sus padres están constantemente discutiendo Pero a ver ¿En este caso será posible que Nanami esté malentendiendo las cosas? ¿Será que... Su perro y sus padres ya están siendo contaminados? ¿Y ella no se da cuenta? ¿O posiblemente simplemente están... Estresados por la situación de no poder salir? Debo pelear Debo encontrar a mi madre y a Jane Ah Pero en este momento... A ver La duda que yo tenía De manera breve Porque no es necesario tanto que muestre el combate ¿Saben? Estamos acá como para ver La historia del personaje No tanto el combate Pero mi duda es la siguiente Con lo que habíamos visto en el último evento Se comentó que Nanami es una máquina No un constructor Yo pensé Que era un constructor Así que si hay suerte Se explicará algo sobre eso en estos niveles Ando fino últimamente Oh Miren como quedó Dios mío Este plano así es bastante feo Parece que está... Bueno Está destrozada completamente ¿Por qué hay máquinas en el brazo de Nanami? ¿Cómo? Soy una ma... ¡Ay! Ya entendíes esto Soy una máquina ¿Por qué? Claro, claro Se está preguntando ¿Por qué Siente esto? ¡Ah! O sea Ni ella misma lo sabía en este momento O sea Desde el principio fue una máquina No puede ser ¿Acaso Esa persona ya es Jane? Esos ojos azules Se parecen a los de mi madre ¿Por qué Ella está corriendo? ¡Ah! O sea Lo hizo Encontró a Jane A la que se supone que era su amiga Que vio virtualmente Pero está huyendo de ella Porque supongo que Después de ver esto Se cagotó Sería lo más normal ¿O no? Todos están Huyendo de mí ¿Por qué? Encontré a mi madre Ella está con Jane Gracias a Dios Que están bien Perfecto ¡No! Hermano No me hagan esto O sea Todo el ejército Le terminó rodeando Y las personas también Encima acá ¿Estos son? ¿Estos son constructores? Son constructores Me parece No Contaminados por el virus Punishing Oh El ejército está aquí Papá Mamá ¿Por qué soy una máquina? No lo sabe ¡Ay Dios! Esto es una horda de corruptos Y ella justamente Está en medio De todo este fuego Lo siento Nanami Te mentimos Pero ¿Y cuál es el...? ¡Ah! ¡Dios mío! Esto es lo que quería Esto es lo que yo quería saber ¡Ah! Miren A esto se ¡Ah! Y a esto se reduce todo Era un sujeto de prueba Una máquina Con la que experimentaron Y obtuvo conciencia Si no me lo entiendo Así que es eso Básicamente es Nanami es otro experimento más De tantas cosas que pasaron En este mundo de PGR Oh Te tratamos como humano Te criamos Como un humano El tiempo que pasamos juntos Fue real Nanami No somos una falsa familia ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bajón de onda! Bueno Supongo que Está todo bien Lo entiendo Al final A esto se reducía Las opciones eran pocas Disparen La horda de enemigos Se está acercando Evacuen a todos los civiles Bien Por el momento Lo voy a dejar acá El video posiblemente Quede cortito Pero yo creo que Dentro de todo Es perfecto Porque estamos Estoy tratando de hacer esto Más que nada Para ver Bueno Acá ya se resolvió Una de las dudas Más importantes que tenía Que por qué Nanami era una máquina Y yo pensé que Bueno era un constructor Pero bueno Se ve que Me equivoqué Claramente Bueno Pero la cosa Se resume en esto Nanami era Una máquina Con la que experimentaron Y bueno Después obtuvo conciencia Fue Tuvo Le dieron Le dieron creo O bueno Consiguió alguna familia De alguna manera Y la criaron como Niña humana Por eso Ella no sabía Nada de esto Pero bueno Nanami decidió Pelear por los humanos También Y en medio de todo Este caos Ella Bueno Uyó hacia la horda De los corruptos Lo cual por lo que se ve No le pasó nada Acá termina Como pueden ver Así que En el siguiente video También de manera breve Vamos a estar viendo esto Supongo que Esta chica Es la que se llamaba Jane No estoy muy seguro Pero bueno En el próximo video Lo vamos a ver No se preocupen Así que bueno Cualquiera que haya tenido Una duda Espero que con esto Se les haya aclarado Los veo en un próximo video De PGR Adiós